Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo? Vamos a mirar... Vamos a mirar, se quedan mirando literalmente Vamos a mirar, miremos, simplemente miremos You always do beautiful girls A ver, juegos de a 2 Uh, te juego un fútbol de cabezones ¿Se puede jugar eso o así? Ahí va Yo soy Messi Pará, gato, está re roto Ah, puedes elegir a varios encima Yo me elijo a Arturo Vidal Oh, Messi ¡No! ¡No! ¡Qué harta! ¡Oh! ¡No! Concha, mi hermana, boludo Me va a ganar... Me va a ganar Arturo Vidal, amigo ¡No! ¡Sí! ¡No! Mirá el gol que acababa de hacer, amigo Soy un capo ¿Es Messi chupapija? Soy Messi Nunca pensé que iba a decir Messi chupapija, pero... ¡Pum! ¡Uh! ¿Qué tejas? ¡No! ¡Goling! Soy una berga ¡Naaa! ¡Gualquiera! ¡Naaa! ¡No duro nada! ¿Qué? Y... Mirá, tenés que tocar un solo botón La W, vos ¿Vos la W? Mirá, donde caeste y te balanceás Es una poronga 2 a 0, amigo, vas perdiendo ¡Está más mola! ¡Ataque! ¿Y todo? ¡Ahora! ¡Halon es buenísimo! Sí La verdad es que... Tengo a Halon yo, vea ¡Pará! ¡Concha de tu madre! ¡No! ¡No la encuentras! ¡Fuck! ¡No! ¡Shh! ¡Es muy vivido, bolido! ¡Rebota mucho! ¡Gané! Este está mejor Mirá Acá, la agarrás La tenés Ahí me la robaste De ahí La matiste Ah, este está más fiel Está más fiel, este está más puro ¡No! ¡Brunesger! ¡Usted es Ozuna! ¡Pirá! ¡Dame nada! ¡Hacen Ozuna! ¡Repetá! ¡Estrimeo con vos! ¡No llega, boludo! ¿Verdad que si le agarra Ozuna lo meto así o así? ¡Te voy a diapro! ¡Ozuna! ¡Triple! ¡Noooo! Fue buena Sina, boludo ¡Entró! ¡Nooo! ¡Qué onda! ¡Jugate toda tu vida esto, boludo! Las pelotas van cambiando, creo Esta creo que pica más ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien tapada! ¡Me lo meto solo! ¡Mirá vos! ¡Chupapija! ¡Ay! ¡Casi! ¡El Momo! ¡Puta madre, boludo! ¡No! ¡Este es el Momo! ¡Me va muy grande! ¿Qué te ocurre? ¡Me voy a tirar una bomba! ¡Una bomba! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Esto es un imperatudo! ¡Haciate! Es que encima donde vos caes ¡Rebotas después! ¡Es medio raro! ¡Ah! ¡Cada que ya me la sabés tapar! Te voy a rushear Te busco ¡No! ¡No! ¡Si un burro igual! ¡Voy a tener el timing casado! ¡Uh! ¡Pelota LGBT! ¡Si! ¡Gol LGBT! ¡Gol LGBT! ¡No! ¡Cabezón! Es que si lo asustás medio arriba ¡No! ¡Bum! ¡No! ¡Te quedo el rebote! ¡Toma! ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! ¡Si! ¡No! ¡Olé! ¡Dale gato! ¡Dale gato! ¡Dale gato! ¡Dale gato! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Soy un burro el error lado! ¡Oh! ¡Te choqué para que no pase! ¡Cualquiera! ¡Me olvido! ¡Bum! ¡No! ¡Aquí! ¡Cualquiera! ¡Un robo total! ¡Un robo total! ¡No! ¡Gané! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Dale va! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Se alejaron muy! ¡Es que sí! ¡Si los tenés medio separados! ¡No! 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 ¡Y esto del gamer! ¡Si! ¡Oooh! ¡Cuida de eso allá atrás! ¡O sea! ¡Y destrucción! ¡Parada gato! ¡Tápala! ¡Hijo de puta! ¡Ooooh! Pará, es una banda. 100 dólares. 100 dólares el ganó. Pero en subs. Qué mal que arranqué la concha de mi hermana. Lo peor es que si pierdo 100 dólares contra alguien que le acabo de mostrar el juego yo, sería totalmente humillante. Estaba dejando ganar, hijo de puta. Hasta que me apuesté 100 dólares. Me dejé hasta que me apuesté 100 dólares, amigo. ¿Cómo lo supiste? No, sí, un burro igual. ¡Dámelo! ¡Hijo de puta! Mirá lo que pesa esa verga. Pesa muchísimo, literal. ¡No! ¡Noooo! ¡Pum! No, no se puede, boludo. Pesa mucho. ¡Entró! ¡Sí! ¡Entró! ¡Uy, doble! ¡No! Mirá que si te meto esa, te gano. ¡No! ¡Sí! ¡Gamer! ¡No! Dale, cagón. Tirala. Ah, ya aprendiste a baitear también. Tirala, cagón. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la 100 dólares más rico de mi vida! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No de que salvaste chuparle contra mi pija! ¡Pero yo chupo más pija! ¡Volve! ¡No! 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 ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Amigo! ¡Estoy revivido! ¡No! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bajkea! ¡Bajkea! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuándo es para mí eso? ¿Qué onda? ¡Arran! ¡No! ¡Se perdió! ¡Ay, amigo! ¡Dios! ¡Y esto se me agarra un infarto! ¡Me agarra y me entró todo! ¡Vamos! ¡Ato ahí! ¡FMI! ¡No se puede jugar a un ancestro aquí! ¡Entró! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Mía! ¡Entró! ¡Mía! ¡Entró! ¡Sí! ¡No! ¡Mía! ¡Entró! ¡Mía! 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 ¡Amigo no entra la muy puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Sí! ¡Que no toque la gay! ¡Que no toque la gay ahora! ¡La gay! ¡No! ¡La gay! ¡Entró! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡No loro nada! ¡No otros nädan! ¡Pará! ¡Pará! ¡Un toque! ¡Oh! ¡Puta de mierda! ¡Fush! ¡No! ¡Todo el pienso! ¡Hola K-Rey Esprín! ¿Como están? ¡Sí! ¿Podrías mandar un saludito? ¡Cierra el ordo! ¡Amigo! ¡Te rompí el ordo! ¡Pará! ¡Crá! ¡Te rompí el ordo! ¡Perdiste! Te la doy vuelta Cago en Empieza el comeback, meto una pelota gamer y empieza el puto comeback Entro Si, no Si Parate No, pero parate Uy no No, como te la doy vuelta si meto el goal gamer Gol gay Gol gay Una poker Amigo, amigo que hace Estoy No, me esta robando ese amigo, esta re buggeado Siiii No ha puesto mas, se me ven 100 dólares Triplio nada Bueno esta es por el honor nada mas Bueno dale, por el honor Tiene el duele salto Pasa Ole Si, pelota Que hijo de puta Si, no Si, no No Para un poco A su papija Baiteado y Es dificil, es medio random Y bueno, se llama basket random Cabio Son muy chiquitos estos Si, entro No, pensé que la agarraba Esta es por el honor eh, es peor que 100 dólares todo Toma Toma Querido, querido, un perro aquí Jordan Jordan Oh 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 Jordan Tengo la remera de speed No, dios Soy el mandito de Jordan Uff No Speed por sprint No puedo creer Que horto, que horto No, doble Uy, con la gay gano Gané yo No, te olvide No te olvide Te olvide Dale, cagón, tirala Vamos Te olvido el honor, te olvido el honor, te olvido el plata Te olvido todo amigo, te olvido todo, mi vida es una verga Esta bueno este, esta muy buena Eh, esta copado, viste lo que te dije Lo tenes que jugar cuando... Te disparo a la cámara Dale, cagón, dale